Seguimos en Mamos las Chicas y ahora sí lo habíamos anticipado al comienzo del programa. Este cambio de vida total para Eva Vargiela porque obviamente desde que conoció a su pareja, bueno, todo ha sido crecimiento, es una relación que está funcionando, que está yendo para bien y obviamente la posibilidad de trabajar ahora con su suegra. Claro, chicos, chicas y chicos que están mirándonos desde sus casas, ¿qué les parecería a ustedes trabajar con su suegra o con su nuera? ¿Una experiencia que puede estar muy buena o no? En este caso parece que las chicas se llevaron muy bien. Eva Vargiela, protagonista de Bad Buenos Aires, la marca de Carolina Baldini, que la tiene hace ya un tiempo. ¿Y saben quién es muy fanática de esta marca? Claudia Villafañe. Me han contado en maquillaje que Claudia usa habitualmente cuando va a trabajar looks de Bad Buenos Aires. Así que, a ver, interesante porque yo quiero saber cómo fue esta convocatoria porque las chicas no se conocen hace tanto. Piensen que Eva Vargiela y Gianluca Simeone están de novios, creo que sería mayo-abril, ¿sí? Como novios, novios. Y cuando confirmaron su romance fue con este viajecito divino que se hicieron a Mendoza, que compartieron los dos fotos. Después ella se fue un tiempo a España, compartieron el verano europeo también con el Cholo Simeone, estuvieron en Ibiza, estuvieron paseando por Madrid. ¿Por qué? Porque Gianluca juega en un equipo de fútbol español, vive en Madrid. Así que, bueno, en ese momento, cuando estaba ahí Eva, viene, apareció también en Madrid su mamá, Carolina. Se ve que pegaron buena onda y cuando volvieron acá a Buenos Aires, Carolina tuvo una gran idea y fue decir, bueno, ya que tengo una nuera que es modelo y que es divina, que sea mi musa de esta temporada, la musa inspiradora de esta temporada para Bad Buenos Aires. A ver, yo les decía, vamos a tener la voz de una de ellas. ¿Quién se imaginan qué es, chicas? Porque les digo que es interesante. Les cuento cómo fue armado esta nota. Inicialmente le escribo a Eva y le pregunto, ¿cómo fue que te convocan para hacer la imagen de la marca de tu suegra? Y me dice, ay, me da un poco de vergüenza, porque es como que no sé por qué habrá sido. Imagino que porque pegamos buena onda. Y le dije, bueno, voy directamente a Carolina Valdini y le pregunto a la protagonista total y absoluta de esta decisión. Así que la tenemos ahí desde su casa. Gracias, Carolina, por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, acá estamos interesadísimos en conocer cómo es este nuevo vínculo, porque vos ya tenés experiencia con nueras, porque tenés tres, y tu hijo mayor está casado. Pero bueno, ¿cómo fue que se gestó esta idea de convocarla a Eva para hacer la imagen de Bad Buenos Aires? Bueno, Eva siempre me pareció divina, pero bueno, Bad recién empieza, hace dos años que estamos, y era como una top model, y bueno, era como inalcanzable Eva, porque siempre me gustó. Pero bueno, después de que se puso de novia con Gianluca, dije, bueno, le voy a preguntar a ver si quiere ser mi musa, la modelo de Bad, capaz como top model. Y después, o sea, todo eso físicamente, pero después de conocerla, me pareció divina, una chica súper humilde, con los pies sobre la tierra, nada, divina. Y estuvimos en Madrid juntas, y me pareció, nada, súper divina. Le pregunté, y me dijo, obvio, claro. Y bueno, nada, trabajamos juntas. Me pareció, nada, increíble trabajar con ella. Y también lo interesante acá, fue que eso, no se conocen hace tanto, porque cuando fue, si bien los chicos están de novios hace unos meses, ¿cuándo fue la presentación formal con vos en este viaje? Sí. Sí, bueno, fue en un asado cuando Gianluca vino para acá, y bueno, la conocí en un asado acá, y después estuvimos mucho más tiempo compartiendo en Madrid. Así que ahí es como que compartimos muchas más cosas, hablamos de un montón de cosas, nada, de chicas, de mujer a mujer, y nada, pegué súper buena onda. Y a ver, me interesa porque vos, siendo madre de tres varones, vos te ves, y aparte, futbolistas los tres, debe ser dificilísimo, porque primero, esto de que se te vayan de casa desde muy chiquitos, y después que por ahí empiezan a tener, bueno, parejas, y que viven lejos ellos, entonces es como que, imagino que vos tenés que viajar mucho también para poder también ser parte de sus vidas. Sí, a ver, yo desde chica siempre me gustó ser mamá, y me ves encantado tener una nena, pero bueno, la vida me dio tres varones, pero me dio tres mujeres también, porque tengo tres nueras divinas, Julia, que es italiana, y Irene es española, del más chiquito, y bueno, Eva argentina, y con las tres me llevo genial, la verdad que estoy súper agradecida de tener tres mujeres divinas. Siempre me gustó ser madre de mujeres, pero bueno, ahora tengo tres nueras, y compartir moda, viajes, chismes de mujeres, y esas cosas, me encanta, me encanta porque con los varones no se puede compartir todo eso. Y tu presente ahora está totalmente dedicado a lo que tiene que ver con el diseño, con todo este emprendimiento textil, ¿te imaginaste también por ahí en tus épocas de modelo, que en algún momento querías tener tu propia marca? ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? A ver, siempre, a mí siempre me gustó la moda, desde muy chiquita fui modelo, desde los 15 años, por ahí no hice tanta pasarela porque no era tan alta, pero hice un montón de publicidades, un montón de fotos que me encantan, y la moda siempre me gustó. Y bueno, después que los chicos crecieron y me agarró la pandemia, y dije, tengo que hacer algo por mí, bueno, creo que la pandemia nos transformó a todos, cada uno en sus cosas, ¿no? Y yo dije, tengo que hacer algo, un emprendimiento mío, y bueno, dije, ¿qué es lo mío? La moda, a mí me encanta, y dije, bueno, voy a crear una marca de jeans, que, bueno, ¿quién no tiene un jeans en su armario? Y bueno, dije, bueno, a ver, jeans customizados, con un poco también de vestidos, y bueno, o sea, crear, es lo que a mí me encanta. Y hay diseño jugado, porque digo, haces prendas de jean que no son las que a veces estamos acostumbrados a ver, en algunos casos son las convencionales, pero también te las jugás con diseños que los vemos quizás en otras telas, y lo haces en jean. Sí, sí, lo que pasa es que yo, como viajo tanto, gracias a Dios, y estoy siempre mirando vidrieras, mirando catálogos de moda, y siempre estoy mirando, 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 y digo, quiero traer a la Argentina cosas que sean diferentes, porque la verdad que un jeans amplio, sin nada, todo el mundo tiene, entonces, yo quiero crear, y traer cosas que veo, afuera, sé que son jugadas, pero bueno, viste que en Europa, todo el mundo tiene un montón de cosas jugadas, y salir fuera de lo convencional, es lo que más me gusta a mí, entonces digo, bueno, voy a traer a Argentina, lo que me inspira en Europa, y traerlo para acá, tiene un jean normal, pero yo lo customizo, tengo bordados, tengo metalizados, entonces, bueno, algo como, quiero traer algo acá como algo diferente, es jugado, sí. Carolina, y bueno, por tus redes, vi que estás enamorada, compartiste, más o menos hace unos meses, que ya van dos años de amor con tu pareja, yo sé que sos bastante reservada con este tema, pero un poquito, contanos, ¿cómo se conocieron? ¿cómo nació este amor? mira, mira, bueno, yo, este, yo estaba sola, y surgió un viaje en moto, yo, a mí me encantan las motos, me encantan los deportes extremos, siempre hice motocross, siempre hice motocross, wakeboard, todos los deportes, que a mí me encantan los deportes extremos, y viajo mucho en moto, y tengo mi amiga Karina Bernat, que organiza viajes, y me dijo, mira, voy a organizar un viaje, su marido es noruego, y ella trae a los noruegos a la Patagonia, y los argentinos, hacen viajes y organizan Noruega, entonces digo, bueno, dale, yo me, yo voy, entonces dije, bueno, estuvimos ahí, digo, viajo, y en ese viaje, bueno, estaba, estaba Pablo, y nada, enseguida, yo lo miré, los ojitos azules, todo, dije, uy, me gustó, digo, bueno, por ahí no me da bola, por ahí, qué sé yo, no sé, que él pensó lo mismo, pero bueno, nada, cuando le pregunto, bueno, ¿dónde viví? ¿qué? A 500 metros de mi casa, digo, no, no puede ser, no, eran vecinos casi, te juro, digo, ¿qué? no puede ser, además justo le gusta lo mismo, nunca lo había visto, y en realidad, el destino, bueno, nos unió en distintos países, el mismo día, pero distintos años, 10 años para atrás, y bueno, y ahora nos juntó Noruega, así que súper loco, porque conocer a un argentino en Noruega, y que vio a 500 metros de tu casa, bueno, qué tan lejos, qué tan lejos estuvieron que ir para cruzarse, para encontrarse, sí, 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 qué linda historia, sí, y ya van dos años de ese flechazo, sí, sí, ya van dos años, bueno, él es piloto, también viaja por el mundo, y está bueno, porque bueno, yo también puedo viajar, también para estar con mis hijos, entonces, nos vamos juntando en distintas partes del mundo, obviamente, en Argentina vivimos, él tiene sus hijos acá, pero, nos vamos, nos vamos, como encontrando en distintas partes del mundo, y disfrutando, bueno, de sus hijos, los míos, así que, nada, tenemos una pareja súper linda, y nada, estoy muy contenta. Carolina, no, yo te quería preguntar, de chusma a tus hijos, ¿qué extrañan de mamá? ¿Te dicen, traeme esto de Argentina, o cociname esto cuando vas? Tal cual, chicas, igual, a ver, yo soy una mamá, que doy mucha libertad, no sé cómo decirte, yo doy mucha libertad, pero controlo de lejos, y soy, y soy una mamá que, bueno, por ahí, pues lo estuve también muy, muy joven, eh, súper amiga, súper gamba de mis hijos, soy de, de partidaria, de que, bueno, si armás algún lío, quiero que seas la primera que llames, lo arreglamos, y después te mato, pero primero lo arreglamos, entonces que puedan confiar en mí, y, y tengo una, tengo una relación súper linda con mis hijos, y agradezco al, al cielo, eh, nada, haber construido, que, obviamente, tengo, pasé por tres adolescentes, experiencias, eh, con cada uno, pero, nada, me encanta que, que tengan súper diálogo conmigo, eh, que me puedan contar las cosas, que puedan confiar en mí, y, y ellos que extrañan, la verdad que no sé, que extrañan por ahí, el día a día, eh, no estar, pero la verdad que con la camarita, y con todo, a la primera que siempre llaman, es mamá, bueno, yo creo que en todas las familias, ¿no? Que mamá, me traes esto, mamá me solucionas esto, ¿viste? Como toda madre, que nosotros hacemos, tin, 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 y organizamos todo el mundo. Madre, madre y secretaria. Exactamente. Entonces, nada, y les confieso, me encanta, y me mato, para que ellos puedan, este, solucionarles, yo solucionarles las cosas, y estar, este, siempre para ellos, ¿no? Pero bueno, a veces, se pasan un poco, le digo, chicos, no tengo tiempo, ¿cómo que no tenés tiempo? Viste, siempre lo mismo. Claro. ¿Cómo que no tenés tiempo? Porque están acostumbrados, a que mi mamá siempre esté, pero, pero nada, estoy súper orgullosa de ellos también, porque la verdad que son tres chicos, súper, a ver, buenos, educados, siempre les dije, tráiganme una mala nota, pero no me traigan una mala nota de conducta, porque los mato. Y, y yo creo que eso es siempre la base de todo, ¿no? Que sean educados, humildes, por más que hayan nacido en cuna de oro, que hayan tenido todo, siempre los pies sobre la tierra, siempre poder viajar en un avión privado, pero si tenés que un día comer un sándwich sentado en el cordón de la, de la vereda, que disfruten eso, ¿entendés? Entonces eso creo que, que bueno, siempre estuve detrás de, es mi lema, y siempre estuve detrás de eso. Carolina, ¿sabés qué? La última que te hago, pero, antes de entrar acá, me comentaron que tenés muy buen vínculo con Claudia Villafañe, ¿sigue esa relación? ¿Es una amistad? ¿O simplemente fue de fútbol? Bueno, pero hace, sí, sí, con Clau, este, nada, desde, bueno, desde muy chica, que yo tenía 18 años, fuimos al, al mundial del 94, eh, y estuvimos, bueno, juntas, ella, yo estuve en la casa de ella, eh, y a partir de ahí, tuvimos, tuvimos, tuvimos un vínculo, bueno, con las chicas, yo la, después en Sevilla, cuando Maradona jugó con mi ex, con Diego, yo a Dalma y Janina las conozco desde muy chiquititas, y nada, siempre, este, por ahí no nos vemos muy seguido, pero nos hablamos siempre, me organizó todos los cumpleaños de los chicos, desde, desde muy chiquititos, cumpleaños, cumpleaños de Diego, que ella tiene plan B, su, su empresa, y la verdad que es increíble, bueno, ya sabemos quién puede organizar alguna boda que se venga en tu familia, porque, ya tenés dos hijos, uno casado, pero, hay otro, y otro apalabrado, lo dejo ahí, ¿no? Apalabrado, bueno, bueno, ojalá, ojalá, ojalá que pueda organizar la boda de mis hijos, la mía, ¿la tuya? ¡Ah, con Pablo! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ojo! No, 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 nunca digas nunca, pero, no, 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 le vamos a mandar este recorte a Pablo, bueno, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por este ratito en Vamos las chicas, un placer, y bueno, que sigan los éxitos con tu marca. Bueno, muchas gracias, chicas, bueno, vamos las chicas ahí. Ahora sonó. Gracias, Carolina, gracias. Chau, chicas. chau. Qué buena onda que es. Sí, total, total. Bueno, y aparte se la ve chocha de la relación que tiene Jean Luca con Eva, que bueno, que como te decía al principio, viste, se amalgamó enseguida la familia, y las relaciones cuando tienen que ser son y fluyen. Lo que está fluyendo ahora en Vamos las chicas es que vamos a hacer un pequeño corte y ya están nuestros estudios, Mónica Villa, así que vamos a estar conversando con ella en el próximo bloque, todavía hasta las 16, pero vamos por delante. se hace de noche. No.